de la mañana. Esos problemitas de cabeza que tienen todas esas personas que hace un tiempo vendieron sus vehículos y que al día de hoy no han realizado el traspaso. Traspaso a persona indeterminada. Eso es como que es un individuo y ya, uno ni sabe quién es. Claro, el término es algo complejo, pero realmente es algo muy sencillo. ¿Qué es? Bueno, a partir de agosto se volvió a habilitar el traspaso para persona indeterminada. Es para aquellas personas que hace más de tres años fueron poseedoras de un vehículo, lo vendieron con un traspaso abierto, que así llaman, llenan un formulario de traspaso, lo venden y jamás el nuevo propietario hizo papeles de ese vehículo. Y la persona actual, la propietaria, tiene problemas por fotomultas, por comparendos y por impuestos de ese vehículo que aún figura su nombre. Bien. ¿Cuál es la vigencia y personas autorizadas para efectuar el trámite de traspaso a persona indeterminada? Bueno, se habilitó desde a partir de agosto mediante la resolución 3282 expedida por el Ministerio de Transportes, donde se faculta a la Secretaría de Tránsito y Transporte realizar traspasos de personas indeterminadas. ¿Qué es? Que si yo figuro como propietario de un vehículo que no lo tengo, que no está bajo mi posesión, yo puedo acercarme a una Secretaría de Tránsito y Transporte donde figura el vehículo matriculado y solicitar un traspaso a persona indeterminada. ¿Para qué motivo? Pues para que yo no siga generando acreencias por temas de impuestos, pagando fotomultas de comparendos que yo no hice. ¿Cuáles son las condiciones que debe presentar el propietario registrado como tal en este tema? Bueno, realmente es muy sencillo. Hay que hacer una declaración bajo la gravedad de juramento en donde manifestemos que el vehículo hace más de tres años no está bajo nuestra posesión y que no contamos con un contrato de comprometida del vehículo. Además de eso, necesitamos estar a paz y salvo por conceptos de impuesto y comparendos. Pagar los derechos de traspaso, retención en la fuente y demás derechos que nos cobren los tránsitos para poder hacer ese tipo de traspaso. Llenar un formulario y solicitar dicho traspaso. No es necesario estar al día en SOA ni técnico mecánico. Podemos realizar ese traspaso sin tener habilitados el SOA ni la técnico mecánica. ¿Qué tan costoso resulta para una persona hacer este tipo de trámites? Porque muchas veces cuando hablamos de vehículos, por ejemplo, encontramos que hay una gran cantidad de formularios y una cantidad de cosas que se deben cancelar y ahí es cuando las personas muchas veces dicen como, no, ahorita no puedo. O se confían también de lo que tienen que pagar y después vienen los problemas. Claro, ese es el problema, porque no realizan el traspaso a tiempo cuando vendemos nuestros vehículos, no nos cercioramos de que la persona a la que le vendemos haga los papeles. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias? Que al otro año me van a llegar los impuestos a mí, la otra persona vendió el vehículo a otro, un tercero, y está recorriendo todo el país y están generando fotomultas, porque eso es muy usual, que me lleguen fotomultas, o peor aún, nadie está exento que con ese vehículo, que toda figura nuestro nombre y que no lo tenemos, se cometa algún ilícito, se accidente otra persona y realmente, posiblemente nos veamos involucrados en un asunto de tipo penal o judicial. Bien, 7.34 de la mañana llega el momento de conectarnos con nuestros televidentes que llaman al consultorio jurídico de hoy para resolver dudas sobre el tema que justamente estamos hablando con nuestra abogada. Darlin, muy buenos días. Andrés, feliz café de la mañana, buen día. Ay, feliz café de la mañana, qué rico esa energía, te escuchamos. Mira, yo tengo dos preguntas para la doctora. La primera es esto, bueno, yo tengo mi moto y mi moto me la ignoraron, y mi moto la tengo hace ocho años, pero yo tengo una carta de venta, ¿sí? La ignoración está hace dos o tres años, yo ya tenía la moto en mi poder. La segunda es, ¿qué puedo hacer cuando una motocicleta o un vehículo me pega? Yo solo tengo las placas y me dijo botada. O en el caso de mi padre, que el motociclista le pegó, le hundió una puerta y solo tenemos la placa. La fiscalía, vamos a la fiscalía. La fiscalía nos dice que no podemos hacer la denuncia sin nombre del propietario del vehículo. ¿Dónde podemos consultar ese propietario? Usted nos puede ayudar, abogada. Muchas gracias, Andrés. Feliz café de la mañana para usted y para todo el equipo de trabajo. Mil gracias. Darlin, besitos. Qué rico ese televidente que siempre tiene buena energía y preguntas muy puntuales sobre el tema. Muy bien. Y esa es una muy buena pregunta, porque la gente me pregunta o nos pregunta, bueno, yo tengo las placas de este vehículo, tengo la cédula, yo quiero saber esa persona con qué carro figura, este carro, cuál ha sido la tradición del vehículo. Pues es muy fácil. Ustedes pueden entrar a la página del registro único de tránsito que es RUN. Sí. Y ahí hay un link donde dice certificados de tradición. Entonces, ustedes pueden adquirir con un valor que oscila entre los 35 mil pesos, colocan en la placa y ahí les va a arrojar toda la tradición del vehículo y con su propietario. Bueno, otra cosa, la televidente nos decía que tenía una carta venta. Yo supongo que tiene un contrato de compra-venta y tiene un traspaso firmado, pero hay una pignoración. Entonces, para poder hacer el traspaso a nombre de ella de su motocicleta, pues necesariamente necesita la autorización de ese acreedor que tiene la pignoración o el levantamiento para poder hacer el traspaso a nombre de ella. Bien. ¿Existe algún plazo determinado para hacer toda la tramitología de traspaso, para legalizar todos los papeles o simplemente es a mutuo acuerdo cuando convengan las dos partes? Claro, cuando yo ya dejo de ser poseedor del vehículo por más de tres años. Entonces, si yo tuve la propiedad de ese vehículo y lo vendí hace tiempo, que supera los tres años, yo puedo hacer ese traspaso a persona indeterminada. ¿Qué va a pasar? Pues que el actual propietario, al darse cuenta que el vehículo ya no tiene dueño, pues se va a acercar al tránsito y va a solicitar que se le haga el traspaso al nuevo poseedor. Bien. Así es como se maneja. Bien. En el bufet, obviamente, de abogados al cual pertenece nuestra abogada, llegan, yo creo que día tras día, diferentes casos sobre este tema. Claro. Que es lo más frecuente que la gente pregunta sobre este tema, que resulta muchas veces como muy relajado para las personas, pero en realidad tiene una repercusión de una cantidad de problemas que si uno no se pone las pilas puede terminar colgado. Claro. Y es que, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos carros a nuestro nombre que no son de nosotros, pues vamos acumulando deudas. Deudas con el fisco, deudas con la alcaldía, con los tránsitos, con la gobernación, porque todos nos cobran impuestos. Los tránsitos nos cobran el impuesto de porte de placa, la gobernación nos cobra otro impuesto, la alcaldía otro impuesto. Entonces, lo que estamos es acumulando deudas. Y esa deuda genera intereses y genera sanciones. Y no solamente eso. Cuando tenemos un vehículo del cual no somos dueños, pues corremos el riesgo que ese carro esté circulando por toda Colombia y esté colocándole fotomultas. O delitos. O delitos también. Es peor y pasa mucho. Claro. Sobre todo para el tema de hidrocarburos, que transporten hidrocarburos. Bueno, sin fin, tantos delitos que se pueden cometer con un vehículo y que de pronto nos vemos enredados en ese tipo de problemas. Sí es cierto que en el momento en que decidimos hacer un traspaso a persona indeterminada, tenemos que correr con unos gastos, empezando que tenemos que estar al día en impuestos de ese vehículo, pero es necesario porque la cuenta se frena y se para. O si no, todos los años esa cuenta va a sumar. Y además de que deber impuestos es más peligroso que cualquier otra cosa. Porque es que cuando debemos impuestos, se pueden iniciar procesos que son coactivos. Nos pueden estar embargando nuestro salario, nos embargan nuestras cuentas y nos embargan nuestras propiedades de impuestos de un vehículo que ya no es de nosotros. Maravillosa nuestra abogada invitada en la mañana de hoy. Hablamos con Darly en el área metropolitana de Bucaramanga, pero ahora vamos a hablar con precisamente Adela, que se encuentra en Barranquilla. Adela, desde la capital del Atlántico. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo amanece, Adela? Bien, gracias a Dios. Venga, antes de escucharle la pregunta, ¿cómo amanece la costa atlántica de nuestro país? Muy buenos días. Adela está ahí entre la confusión del televisor. Adelita, escúchanos por el teléfono. Sí. ¿Listo? Estoy escuchando por el teléfono. ¿Estás en Barranquilla? Sí, estoy en Barranquilla. ¿Qué tal el clima en Barranquilla? Bueno, bien, gracias a Dios. Mire, mi pregunta para la doctora es la siguiente. La escuchamos. Resulta... ¿Aló? ¿Aló? Sí, resulta de que yo hice un traspaso hace tres años y resulta que el tipo me ha ayudado demasiado, demasiado. Entonces, a lo último, el tanto yo darle serenata, él me dijo, no, pásalo a tu mamá. Y entonces, yo lo pasé a mamá, pero es que yo el carro no sé dónde está ni nada. Entonces, le dije, necesito las improntas, como tanto el motor como el chasis, para poder solucionar el problema. El tipo me la manda y vamos a ver que yo meto esos papeles al tránsito para hacer el traspaso a la mamá. La mamá me fui. Sí, fuimos y firmamos promesa de venta y todo. Llegué todos mis papeles y todo. Es más, me tocó pagar una multa casi de 3 millones 300 y todo eso lo pagué para ponerlo al día y vamos a ver que las improntas son chalcas, no me mandó las originales. Entonces, eso me lo rechazan y me piden una hoja de la cijín donde hace costar de que en realidad... Pero le estoy diciendo que me traiga el carro para presentarlo y él no. Supuestamente yo, de tanto investigar, tengo entendido que el tipo desvalijó ese carro, lo vendió, no tengo placas, no tengo nada. En ese caso, ¿qué puedo hacer? Gracias, Adelita. Esta mujer está en problemas. O sea, se cansó de darsele nada. ¿Qué hacemos para ayudarla? Claro, eso es un caso común. Así como le pasa a ella, le pasa a demasiada gente. Esto es muy común, venden los carros, después es un problema, es un dolor de cabeza. Se confían. Contactar a esa persona, por favor, hágame papeles, mire, yo sigo figurando en ese carro, me siguen cobrando impuestos. Pues la señora tiene una opción fácil de ir al tránsito y solicitar un traspaso a persona indeterminada. No le van a exigir improntas. ¿Por qué? Porque realmente él ya no tiene la posición del carro. Entonces, ella puede hacer ese traspaso, no a la mamá del señor, sino a una persona indeterminada. Ya si el poseedor del vehículo el día de mañana quiere recuperar su vehículo, la propiedad de su vehículo va al tránsito, corre con los gastos y solicita el tránsito que se le hagan papeles a él. Pero a la señora le queda muy fácil solicitar ese traspaso a persona indeterminada. Bien, ahí está la respuesta. Recuerden que todas las secciones que hacemos o casi todas las secciones que tenemos en el café de la mañana tienen su reproducción ya lista en YouTube. Síganos, suscríbase en nuestro canal, Canal TRO, el café de la mañana. Nos vamos con nuestra línea de WhatsApp. Tenemos televidente que pregunta también sobre nuestro tema. Nos dicen a esta hora de la mañana. Felicitaciones, café de la mañana, por estos excelentes temas. Doctor, hace dos años vendí una moto y resulta que no hice el traspaso de la tarjeta de propiedad. Y ahora me están llegando notificaciones que de unas infracciones de tránsito. Resulta que el señor que la compró vive en Valledupar. ¿Qué debo hacer? Gracias. Seguramente esas infracciones de tránsito son por fotomultas. Bueno, entonces, tengan cuidado. Una vez les lleguen esas notificaciones, soliciten una audiencia para que le hagan los respectivos descargos en la Secretaría de Tránsito. Manifiesten que ustedes no son los poseedores de ese vehículo y que, por tanto, ustedes no son merecedores de esas infracciones de tránsito. Pues con el fin de que las Secretarías de Tránsito quiten esa infracción al dueño del vehículo. Porque si un vehículo va pasando y lo detecta una cámara de fotomultas, pues esa multa o ese comparendo va a ser para el propietario del vehículo. Pero entonces debemos demostrar que nosotros o que la persona no tenía el vehículo en su poder y que, por tanto, él no cometió el comparendo para que ese comparendo sea eliminado de esa cédula. Bueno, ya una vez haciendo eso, pues él podría hacer una declaración juramentada, decir que no encuentra a esa persona que le vendió el vehículo y que no quiere verse más perjudicada y hacer el traspaso a persona indeterminada. Recuerden que esto es una novedad. Lo teníamos en el país hace unos años, pero lo quitaron. Volvieron y lo habilitaron a partir de agosto de este año. Entonces, las personas que nos están viendo, diríjanse en el tránsito y aprovechen esta oportunidad que nuevamente habilitaron la posibilidad de traspasar esos vehículos que ya no están en nuestro poder para que se quiten ese dolor de cabeza de estar pagando multas y de estar pagando impuestos de vehículos que ya no tenemos. Bueno, tenemos ahora llamada. Mi María, qué rico que madrugues con nosotros. Escuchamos tu pregunta a esta hora. Aló. Aló. Mi nombre habla con María de Florida Blanca. ¿Cómo le va, María? Muy bien. Mira, lo que pasa es que yo quiero hacer la pregunta. Aló. Sí, mi María Bella, te escuchamos. Puedes hablar de corrido. Esta pregunta es que yo ya me dijeron en una chica que es asesora en tránsito me dice que no se puede hacer el traspaso de vehículo público, de una camioneta a una turbo, que es así no se puede hacer el traspaso a personas indeterminadas. Entonces yo pregunto, ¿qué debo hacer? ¿Y cómo hago para el teléfono de la doctora? Ahí nuestro equipo de producción te lo pasa, no vayas a colgar, que ellos te hacen el contacto con el bufet de abogados de nuestra querida Sol Julián. Bueno, pero es que cuando se trata de vehículos de servicio público, si la televidente tiene razón, es otra tramitología diferente. Pero entonces, no sé la señora qué le pasó, bueno, que lo vendió y no que hicieron el traspaso, pero cuando hablamos de vehículos de servicio público, pues estamos hablando que esos vehículos tienen que estar afiliados a una empresa en particular. No sé si se trata de un vehículo de carga, un vehículo colectivo como un taxi o un vehículo de transporte especial. Ella dijo que era una camioneta ¿un qué? Una turbo. Una turbo de servicio público. Entonces, tiene que ser un vehículo de carga. Al ser un vehículo de carga, pues tiene que estar afiliada a su empresa. Entonces, ya este es un trámite distinto y la normatividad, pues nos da otras opciones para ya la cancelación de esa matrícula, pues porque ella no puede seguir figurando en ese vehículo. Entonces, ella podría optar por diversas opciones que tiene dentro de la, no sé, el hurto, toda la chatarrización. Bueno, hay varias opciones que ella tiene, pero eso sí es mejor que ella se asesore de una mejor manera porque ya es un trámite más largo y un poco más especializado. Bien, 7.46 de la mañana. Tenemos mensajes, tenemos llamadas. Vamos a ver que nuestro equipo de producción nos confirme. Tenemos más mensajitos de WhatsApp. Por acá nos dicen, buenos días, quisiera saber, vendí un carro hace dos meses y el señor que lo compró ahora me saca excusas para no hacer papeles. ¿Qué debo hacer? ¿A dónde me puedo dirigir? Muchas gracias. Fácil. Llamen a la persona y díganles que si no les hacen el traspaso, pues van a hacer el traspaso a persona indeterminada, que cuál va a ser la consecuencia, que les van a cancelar la matrícula de ese vehículo. Entonces, pues ya es una opción para que las personas que tengan vehículos y que se quieran hacer, se relajen y no hagan papeles a nombre de ellos, lo hagan, porque pueden perder su vehículo. Fácil, como dice nuestra abogada, facilísimo. Usted está viendo el café de la mañana y llega un momento de nuestras recomendaciones para este tema. ¿Qué le podemos recomendar a la gente para que no se meta en líos? Porque es muy fácil. Claro, no, eso es muy fácil uno meterse en líos y difícil salir de ellos. Sí. Lo primero, cuando vamos a hacer una negociación de un vehículo, hagámosla bien, revisemos y hagamos todo lo posible porque esa persona tenga papeles a nombre. Es una irresponsabilidad por parte del comprador y del vendedor transferir la posesión de un vehículo sin hacer papeles. Eso no se debe hacer en la práctica. Por favor, cerciórense de que realicen los documentos porque para ustedes evitan un dolor de cabeza. Muchas veces por pereza, porque no quieren ahorrarse en unos gastos y confían en el vendedor y dicen, no, después hacemos los papeles, no lo hagan. Y por favor, si ya están sumidos en ese problema, les recomiendo que no aumenten las deudas que tengan con el fisco y que hagan el traspaso a persona indeterminada para que rompan de una vez con esas deudas y que no sean sujetos de sanciones ni de comparendos por fotomultas que ustedes no han cometido. A mí me encanta. Los abogados son todos correctos a la hora de hablar. Yo sí le digo a usted que hizo el traspaso que tiene ahora el vehículo y que la otra persona muy confiada lo realizó a hacer, no sea concha, aparezca de la cara, resuelva el problema y quédese con el carro o con la moto pero no se busque problemas innecesarios porque luego esto se puede ir por otra vía judicial y va a tener usted problemas y va a tener usted deudas y va a quedar sin el vehículo posiblemente y también va a quedar usted mal plantado delante de todo el mundo porque la imagen sí es difícil de recuperar. Cerramos nuestra sección con esta pregunta de nuestros televidentes que aprovechan nuestra línea 317-436-7015. Vamos a ver. Ahí está. Dice, ¿cómo sé y por dónde miro si el vehículo me figura aún para no tener que ir a tránsito? O sea, ¿cómo sé si es mío o no es mío esa vaina? Si ya lo pasé o no lo pasé. Bueno, actualmente todos los vehículos están registrados en el sistema RUN. Entonces, ya no es una excusa, todo está sistematizado. Entonces, ustedes pueden acceder al módulo de consulta por ciudadanos o consulta del módulo por placa, colocan la placa del vehículo y colocan su cédula. Entonces, si el vehículo figura nombre de la persona, pues les va a figurar todo el historial del vehículo. Si ya no aparece nombre de la persona, pues sencillamente el sistema RUN le va a indicar que ese vehículo ya no figura a nombre de esa cédula. Entonces, es muy fácil, consulten el sistema RUN, Registro Único Nacional de Tránsito. Uno por no consultar se viene a enterar que la sección todavía tiene 10 minutos para hablar. Entonces, si usted está en su casa tiene tiempo para llamar, tiene tiempo para escribir, para mandar mensajes y continuar preguntando sobre este tema. Vámonos a contestarle la llamada a Osvaldo que ya está ahí listo para hablar con nosotros. Osvaldo, muy buenos días. Muy buenos días, esto, un saludo a todos los televidentes del Café de la Mañana y a la doctora y al señor. Mi pregunta es la siguiente, lo que pasa es que yo tenía una moto y la moto en ese momento pues la tiene otra persona ya hace como 6 años. Esa persona no quiere hacer traspaso, no quiere hacer ninguna vuelta como tal y todo. la moto en este momento está apignorada y esto, esto qué, y esto, debe ser, debe técnico mecánica, debe seguro, sí, debe todo, debe todo, mejor dicho. Lo importante es que bueno, digamos que yo puedo pagar el, puedo pagar los impuestos, pero entonces mi pregunta es la siguiente, ¿yo puedo hacer el traspaso a persona indeterminada si esa persona debe seguro y técnico mecánica? Claro, buena pregunta, sí lo puede hacer. No es necesario estar al día en SOAT ni técnico mecánico, pero el señor manifestaba de una pignoración para hacer el traspaso a persona indeterminada sí se debe levantar esa prenda, se debe buscar la forma, pues supongo que si ya la tenía un tercero es porque esa pignoración ya estaba cancelada, entonces el señor lo que debe hacer es buscar la forma de que le den ese pase y salvo de esa prenda y buscar que se la levanten y ahí sí hacer el traspaso a persona indeterminada, no es necesario tener la técnico mecánica vigente ni SOAT vigente para hacer el traspaso. Bien, ahí está la respuesta a la pregunta, veamos nuestra pantalla porque ahí parece también que tenemos mensajitos de nuestros televidentes, nos dicen buenos días para todo el set del café de la mañana y para la doctora, para la doctora por favor nos regala el artículo donde se puede hacer o pedir el traspaso a persona indeterminada, gracias, esto nos dice Elsa desde Barranca Vermelha. Claro, es la resolución 3282 expedida por el Ministerio de Transporte de fecha de agosto del 2019. 3282 del Ministerio de Transportes del mes de agosto del 2019. Bien, ahí está entonces precisamente esa recomendación importante para las personas que quieran de pronto entrar y investigar un poco más sobre el tema y ahí está la resolución. Vámonos con más mensajes de nuestros televidentes. Nos dicen buenos días, cuando es lo contrario, se compró la moto y no se hizo el traspaso a la persona, fallece en accidente de tránsito y no se puede reclamar a la inspección de tránsito porque no está el propietario que figura en la tarjeta de propiedad y no se consigue, ¿qué se debe hacer? Gracias, este es un caso además particular, chévere. No, y la misma resolución 3282 lo contempla. Entonces, ¿qué pasó cuando una persona fallece? Pues todos sus derechos, todos sus deberes, todo pasa a unos herederos. Sí. Entonces, son los herederos los que tienen que hacer toda esa tramitología. Pero ahí se complica el tema porque vendría entonces el tema hasta que no haga sucesión y lo demás. Obviamente, por eso es que todo lo que nosotros hacemos mal generan unas consecuencias. Y otra cosa que se me quedó sin decirles a los televidentes que tienen este tipo de problemas. Pues no solamente el problema es para aquella persona que no hizo traspaso sino para el propietario, el nuevo, el que compró ese vehículo. Que porque se relajó y no hicieron papeles también va a figurar otra persona y si la otra persona también tiene deudas, embargan ese vehículo y le quitan ese vehículo. O sea, también es otro tema que se presenta. Entonces, yo compro un vehículo a X persona. no hemos hecho papeles por cierta circunstancia, pero la otra persona tiene deudas y me embargan este carro y yo ya lo había comprado. Entonces, tengo que iniciar incidente de desembargo. Bueno, esa es otra mitología y otro dolor de cabeza. Entonces, nuevamente les manifiesto las recomendaciones. Una vez vendan, traspaso. Bien. Me nace la curiosidad precisamente cuáles son esas razones por las cuales la gente no hace este papeleo antes de hacer la entrega. O sea, a mí me resulta inconcebible cómo yo hago la entrega de un carro o una moto o X vehículo sin tener las cuentas claras. Claro. Bueno, una de las razones es porque hay deudas. Entonces, por lo general, la persona que vende tiene que entregar el vehículo saneado sin comparendos, sin impuestos, bueno, nada, no tiene que deber nada al vehículo. Entonces, si tiene algún tipo de pendiente por impuestos o a mí me figuran una cantidad de comparendos, pues no puedo hacer el traspaso. Entonces, a veces hacen, no, tranquilos, que voy a pagar los comparendos y yo le hago el traspaso en unos tres meses y pasan los tres meses y no se lo hace. Otra hipótesis, que el vehículo con el vehículo se presentó un accidente y tiene un pendiente en la fiscalía. Sí. Entonces, venden ese vehículo y dicen, bueno, ya estamos resolviéndolo el pendiente y ahí se queda y nunca se resuelve. O la otra, que también es muy usual, es que el vehículo tenga alguna prenda porque se sacó en un banco, entonces le dicen, ya estoy terminando de arreglar la prenda, espéreme en unos días para que me den el pasisal y ahí se queda y nunca se entrega. Entonces, son varias las excusas que se tienen para no hacer papeles o la falta de dinero, es que hacer un traspaso significa un dinero que hay que pagar, hay que pagar una retención en la fuente, hay que pagar unos derechos de traspaso. Seguramente, en el momento no lo tienen, esperan para después y ahí es donde después se complica. El chiste sale peor, más caro, más costoso. Vámonos con, tenemos mensaje, tenemos llamada, salgamos de Osvaldo que ya está en línea y nos espera. Ah, bueno, vámonos con el mensaje entonces. Vámonos con el mensaje, nos dicen por acá, tengo el caso de un vehículo vencido o más bien vendido hace tres años y no se hicieron papeles, se deben fotomultas y se tienen el contrato de compra y venta, pero no se encuentra a la persona que compró el carro, me embargaron y tomaron el carro como pago de la deuda. Tiene orden de detenerlo, pero no lo encuentran, ¿qué se debe hacer? Ah, bueno, ese es del tema que estaba hablando. Entonces, no se encuentra el vehículo, pero la persona tiene deudas y embargan el vehículo y pues obviamente van a perjudicar a la persona que tiene el vehículo en ese momento. Pues esas son unas consecuencias más de no hacer papeles. Pues el señor ¿qué debe hacer? Ya tiene una orden de embargo, ya está registrado, él realmente pues no podría hacer el trámite a persona indeterminada porque ya tiene un embargo, no se puede hacer con un embargo, pues la recomendación es esperar, esperar a que inmovilicen el vehículo, ya una vez inmovilizado y a órdenes de un juzgado, pues ya se puede solicitar el incidente de desembargo y hacer el respectivo traspaso. Bueno, sigo pensando que es mejor prevenir que lamentar. Vámonos con Wilson que se encuentra ahí también en línea listo para preguntar. Wilson, muy buenos días, escuchamos su pregunta sobre el tema. Sí, muy buenos días. Wilson, escúchanos por el teléfono y ya estamos listos para resolver tu pregunta. Buenos días. Me pregunta la siguiente. Yo hice un negocio de un carro de servicio público y... y... y entonces hicimos una carta de venta autenticada y resulta pues que el carro lo disincularon de la cooperativa y quedó totalmente al deterioro. El carro pues quedó totalmente chacarrizado. Wilson, habla de corrido porque te estamos escuchando y tú estás haciendo retroalimentación con el televisor. Yo tengo ahí las placas del carro, tengo las improntas del motor. Sí. Y tengo las improntas del motor y tengo la numeración del chacis. Y el propietario que era el vehículo pues él falleció ya. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en ese caso? Ahí el carro tiene placas de Florida Blanca y entonces ¿qué voy a hacer ahí para poder que me den el fondo de reposición en la cooperativa? Claro, sí señor. Usted lo que debe hacer es cancelar la matrícula. Sí. Cuando usted está afiliado y tiene un vehículo de servicio público, él nos hablaba de una cooperativa, en las cooperativas tienen un fondo de reposición. ¿Qué es? Pues que todas las personas aportan dinero para que en el momento de que ya el vehículo ya pase su vigencia su capacidad productiva puedan comprarse uno nuevo. Pues el señor lo que le pasó fue que tuvo un accidente según escuché y se chatarrizó el carro. Él lo que debe hacer es cancelar la matrícula de ese vehículo y lo puede hacer con la causal de chatarrización y ya después de que tenga cancelada la matrícula y que realmente se saque del parque automotor ese vehículo, él podría optar y solicitarle a la cooperativa que le den el subsidio por reposición. Bien, ya para cerrar nuestra sección leemos el último mensaje a través de nuestra línea de WhatsApp. Nos dicen lo siguiente, Doc, buenos días, nosotros vendimos una bolqueta hace como 11 años, los nuevos dueños no se pusieron de acuerdo y nos tocó hacer papeles a personas indeterminadas, ¿no hay problema? No, no, es perfecto, este es un caso perfecto, lo vendieron hace 11 años, hicieron el traspaso a personas indeterminadas, se quitaron ese problema de encima. No, y si usted va a hacer un traspaso o va a hacer uno de estos procedimientos y quedó, digamos que con la irresponsabilidad de esperar más adelantico para arreglar la situación, lo mínimo que tiene que hacer como novia fea, Montele perseguirá a la persona, o sea, ¿dónde vive? se cambió de casa, está en trabajo, pero no espere dos, tres años para averiguar a ver si la persona está muerta, si todavía está o no está, porque recuerde que usted dejó un proceso ahí, sin terminar, y es su nombre el que está, no un carro, es su nombre el que está en juego, así que, por lo menos haga seguimiento a la novia fea que le quede viviendo el traspaso. Recuerden que hacer el traspaso es una responsabilidad y una obligación tanto del comprador como el vendedor, entonces es de ambas partes tener esa responsabilidad y hacerlo es fundamental. Listo, ¿les gustó nuestra sección? La pueden repetir en nuestro canal de YouTube, nos vamos, Sol Juliana, mil gracias. Gracias Andresito.